Entre el copal, la luz de la luna y el sonido de los caracoles, la Feria Internacional del Libro de Morelia y sus lectores fueron testigos del ancestral ritual del Guarupoachanacua, o conocido también como Juego de Pelota Purépecha. Docentes de la sección 18 del CENTE se reunieron en el corazón del Centro Histórico para llevar a cabo este ritual, que simboliza el nacimiento del sol para posteriormente comenzar el juego de la pelota encendida. Entre el asombro, las forras y el grito nisono de Hatsiracú, los asistentes a la Feria del Libro quedaron asombrados de conocer en vivo y en todo color esta tradición del pueblo purépecha de Michoacán, que se ha mantenido de generación en generación desde hace más de 3.500 años. Con este tipo de acciones, el CENTE refrenda el compromiso con los pueblos originarios de fomentar las tradiciones, los usos y costumbres para mantener la riqueza cultural y lingüística de México. ¡Lucha, Guiláquica! ¡Lucha, Guiláquica! En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 CENTE, por la educación al servicio del pueblo.